¡Hola! 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 ¡Mancho! ¿Todo bien? Pero aquí hay uno con un trono pago Que me comete el salón Y es que... Es la rata Imagina un poco Nos quedaba risa Dicen que chéveres Y me dijo Chéveres Y lo voy a aportar Y la voy a aportar Si no, si no, si no Se la quiero Esto es una muy buena promo Y si ha dicho que Siguimos juntos Ok, si no, todo dificultad Esto es una vez ¡Bravo! Aplausos Aplausos Aplausos